El día de San Baletín es una fecha en la que la ciudadanía aprovecha para salir a pasear con sus seres queridos, visitar algún restaurante y comer deliciosos platillos. Pero ya que los establecimientos están abarrotados ese día, algunos prefieren preparar ellos mismos la comida y tienen una cita o reunión más privada. En el caso de los enamorados, un gran regalo que muchos optan por preparar ellos mismos son los desayunos sorpresa, elaborados con baguettes, sándwiches, hot cakes, fruta, yogurt, jugos e incluso algunos lo acompañan de pastel. Este día también aprovechan las familias y amigos para reunirse, hacer un intercambio de regalos, comer algo delicioso y pasar un momento muy agradable. Pues nos reunimos en familia y hacemos pozole o menudo, carne asada, tamales, para tomar refrescos, algún chocolate cuando hace frío. Para estas reuniones no hay mejor opción que preparar un delicioso menudo, acompañado de cebolla, cilantro, chile, tostadas y cualquier cosa de tu elección. El pozole acompañado de rábanos, lechuga, repollo y limón también es una gran opción ya que al igual que el menudo, es favorito de muchos. Además que a diferencia de otros platillos suele rendir para muchas personas. También con sus salsas, limón, pepino, lechuga, chile, cebolla, guacamole y rábanos, la carne asada es una gran alternativa para reunirse y pasar un momento muy agradable. Ya en la tarde se hace algo ya con la familia pues y pues ya ahí pues como dice mi mamá, desde ya pues nos convivimos nosotros, platicamos de nuestras cosas, nos reímos, anécdotas pasadas y todo eso. Jessica Santiago, Meganoticias.